¡Qué bueno! ¡Llegamos! ¡Uy, qué lindo lugar! ¡Uy, un lago! ¡Hay un lago! ¡Hay un lago! ¿Y ese auto de quién es? ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¡Ey, ey! ¡Suscríbeme! ¡Che, hay sombra! ¿Nos quedamos acá? ¡Mira qué lindo! ¡Cuántas piedras! ¡Qué difícil caminar! ¿A dónde vas? ¿Más allá? ¡Ay, sí, sí! ¡Ráscame ahí! ¡Gracias! ¡Che, Ale! ¿Dónde está? ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? Mejor voy a buscar a Virgo A ver, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí la vi! ¡ megámonos! ¡Ahí la vi! ¡Ahí la vi! ¡Ahí la vi! La vamos a comer ¡Ey, ey! ¡Casi se aplastó! Bueno, me quedo a descansar por acá ¡Ay, qué linda es la Patagonia!